¡Felicitaciones, Gastón! ¡Carrerón te mandaste! Sí, gran carrera, pero con bronca no había podido ganar. Mariano estuvo muy fuerte, muy fuerte. Lo intentaste en varias oportunidades. Sí, lo que menos necesitaba era tanto pescar, ya lo dije en varias oportunidades. No se gastó el auto de Mariano, necesitaba que se gaste para que cometa algún error, para que vaya distinto, ¿no? Pero bueno, voy al podio. ¡Felicitaciones! Gracias.